Recordemos a la gente, fue un duelo donde estaba Karina, la princesita. Sí. Estaba Fede conmigo y estaba la Chipi con Jorjito. Sí. El jurado decide salvar a Fede y a Lourdes. Sí. Ay, ¿por qué decían? Y ahí es donde Jorjito abandona. Ustedes antes hablaron, dijeron, bueno, si no nos salvan a nosotros, nos vamos. No, no, no. O me voy. No, no, en ese momento no. No, en ese momento no, si bien Chipi me decía, no creo que nos salven. Yo decía, pero ¿por qué no crees que nos salven? Está buenísimo lo que hicimos. Cambiamos toda una coreografía de un día para otro, el vestuario. Vos bailás increíble, o sea, y no es que no miremos al de al lado. Nos concentramos en nosotros. ¿Por qué no pensás, Jorjito, no nos van a salvar? Y a mí me bajoneaba, decía, sí nos van a salvar. Yo siempre con esa mente, decía, claro que nos vas a salvar, te apuesto. Y no nos salvaron. Y fue un bajonazo. ¿Pero cuándo fue el momento del consenso? ¿Cuándo hablaron entre ustedes y ella estaba informada de lo que iba a pasar? Ella estaba informada que yo no iba a ir al piso el día de la noche de eliminación. ¿Por qué? Porque me estaba dolido. Porque sabía al final, sabía en el sentido de... Pero también sabías que era un juego, un juego en el que ya estuviste muchos años. Tal cual, pero el enojo y las ganas de querer quedarme eran más fuertes. Yo sabía que Karina es una persona con mucha gente atrás, que el público la quiere. Entonces decía, es imposible atravesarla, Karina, para que quedemos nosotros. Pero no se entiende lo que dijiste recién. ¿Qué habían arreglado con la chípica? No, nosotros hablamos porque me llamaron después de que salí de la pista. ¿Estás bien? ¿Qué onda? Le dije, chica, no me siento bien. No me siento bien porque para hacer eso no estaba bien. Y yo conociendo... Pará, pará, un saludo porque hablás un montón y me perdí. Vos le dijiste, más fácil, Chipi, yo renuncio. ¿Le dijiste eso? Sí, no, no, no. O sea, que la chípica sabía esa noche que Jorgito, su compañero, renunciaba. O sea, que nos actuó todo el tema de las flores, que lloraba, que se quedaba, que no sabía qué hacer. Todo eso no era genuino. Pero no actuó porque Marcelo le preguntó en ese momento. Chibi, perdón, o sea, Jorgito no vino, yo no sabía. Chibi sí sabía. Porque yo le dije... Ah, pero esa dijo que no. ¿Qué? ¿Nos mintió por qué? No, pero la producción también sabía que no iba a ir. Sí, yo hablé con Nazareno, que era nuestro productor en ese entonces. Capo, Naza. Y le dije que no iba a ir porque no lo sentía. No, no me daba, no me daba la cara, no me daba el cuerpo, no me daba el alma. Pero no entiendo nada. O sea, la Chibi fue al piso, ella sabía que vos no ibas. Y ella jugó a hacer de cuenta como que era la famosa abandonada por su soñador, por su compañero. Pero en realidad ella sí estaba al tanto. Sí, yo vi el programa ese día. Ella estaba ahí, nadie le preguntó nada. Sí, ella estaba, no... O sea, Marcelo no sabía. No, claro, pero Showmatch tiene un montón de programas satélites. En ese momento era, este es el show, como ahora es la previa, digamos. Y toda esa cobertura la tenemos. Claro. O sea, no, existe el material. Y la Chibi que decía, perdón. La Chibi fue a recibir, era así. Ellos habían quedado en el teléfono y lo que tenían que ir a recibir era la votación en vivo telefónica. Ajá, ahí se entiende más. Ella fue sola a recibir la votación telefónica porque el señor no quiso ir a recibirla. Fue así, ¿no? Claro, quizás Chibi en esa cobertura tenía la esperanza de que yo vuelva a la noche. Porque ella me estaba insistiendo. Todo el tiempo estaba especulando. Y que no le contestabas el teléfono. Y perdóname, yo te quiero mucho. Pero es muy raro lo que decís, que yo tenía muchas ganas de seguir, yo tenía muchas ganas de seguir adelante. Yo le decía a Chibi que por qué no nos iban a salvar y de repente te das de baja. Digo, ¿dónde quedaron las ganas? ¿Te las pinchó ella? ¿En qué momento? No, no me las pinchó ella, pero fue un año... No es una reacción del momento de esa gala, es de todas las galas. No, porque ya te había sido, unas galas anteriores ya te había sido con el jurado, te habías enojado. Claro, porque Flavio me empezó a dar correcciones, o sea... Técnicas. Yo sentí que estábamos ahí para que nos golpeen, eso sentí. Y se dio así. Y un poquito pasó eso. Pero hablaban de baile nada más, no hablaban de... Le daban por demás. Era el juego, era el juego. Después fueron bar juntos. Lo entendí, lastimosamente, lo entendí después. Ahora, ¿te hago una consulta? Sí. ¿Ves tus tapes, no? ¿Ves todo lo que sucedió, lo que pasó? ¿No decís, che, creo que exageré, fue un montón? Lo que pasa es que si vos estás en mi lugar, no vas a decir eso. O sea, yo sé que vos entendés el juego y todo lo que estamos acá... ¿Por qué pasaron dos años ese episodio? Mucho tiempo. No me hubiese gustado... En vez de una pandemia, todo. Digo, ves para atrás. Uh, mirá lo que hice. Che, fue un montón. O no, sí. Ah, estuve bar raro. Porque estaban hablando de baile, básicamente. No es que estaban hablando de tu vida privada, ni que eras mala o buena persona. Pero es peor. Porque están hablando del baile y están hablando de algo que yo... Laburo. Estoy haciendo hace mucho tiempo. Y entiendo también. Y tengo mucha autoexigencia y soy muy autocrítico en mi trabajo. Lo importante es, ¿lo harías de vuelta? ¿Se lo harías a Luciana Salazar? ¿La dejarías en banda como dejaste en banda a la chipi? Bueno, Luciana con la flor. A Luciana con Matilda. Viene Luciana con Matilda, esperado a devolución. Con la flor, esperándolo. ¿Viene Jorjito o no viene Jorjito? Mira, yo sí decidí venir este año, decidí venir con todo esto. Le pongo el pecho y sé que pueden haber reclamos. Acordate, esto queda grabado. Esto la gente lo ve. Somos el programa satélite de la academia. La avisamos por las dudas. Ya pasó el tiempo. Ya madurás. Me gustaría saber algo. Si no estabas con Luciana, ¿volvías igual? Yo creo que sí. Porque yo mismo me propuse. O sea, cuando... Tengo sensaciones, sentimientos encontrados porque no me arrepiento de lo que hice en su momento, pero sé que no estuvo bien. Pero no actué, me sentí mal y me fui. No, está bien, eso es otro tema. La pregunta es la siguiente, por ejemplo. Si estabas con una persona de características similares a la Chibi, ¿sabés a lo que me refiero? Sí. ¿Aceptabas la academia o no? Sí, obvio. Pero porque es un desafío personal también. Dije, hay algo que no pude superar, que no pude resolver el año pasado, este año lo tengo que hacer. Igual cuando dicen, ¿sabés a lo que me refiero? Porque quizás hay gente que no lo sabe y se entiende entre ustedes nomás con características como la Chibi. Chibi es muy exigente, es profesional, es muy rigurosa con los ensayos. Sé que habían tenido acá a casa algún tipo de chibi. Bueno, perdón, no nos olvidemos que este año es la academia también, está buenísimo que el Jorgito puede estar. Él también canta, me imagino que también estuviste analizando otras técnicas para dar a la pista. No, y todos estos años estuvo preparando, no paró de tomar clases. Canta mejor ahora, ¿eh? Estuvo muy preparado. A darlo todo. Estuviste mucho tiempo en Córdoba también, ¿no? Estuve en Córdoba. Te purificaste de toda la ciudad, de todo el escándalo, ¿no? Me purifiqué toda de tener mucha paz. A ver cuánto dura. A ver cuánto dura, Jorgito. Pero bueno, ya pasaste la prueba de fuego, ya hablaste del tema. Damos vuelta a la página.